El Rey Nibro Cuando el Rey Nibro al campo salía Miraba en el cielo y en la estrería Miraba en el cielo y en la judía Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre que le quiero Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luego a las comadres se encomendaba Que toda mujer que pregna da que daba Que brillara al punto la matara Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer era que era oprimida De día en día Ella preguntaba De qué tenis la cara Era tan desmodada Ella, ella, ella sabía El bien que tenía Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Cuando era en Imbro al campo salía Miraba en el cielo y en la estrería Miraba en el cielo y en la estrería Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel